Eh, muy buenas a todos persas de youtube, soy este de los cuatros, de repente estamos grabando un episodio mas de la serie de minecraft pie, que tambien no he encontrado un nombre, el otro dia he encontrado uno pero se me olvido, creo que no era tan bueno para que se repusiera la serie, pero bueno, estamos prácticamente casi donde lo dejamos en el capitulo anterior, nada mas que hace rato estaba probando las texturas y me mataron en ese lapso y pues por eso tengo tanto desacomotado aqui. Eh, bife crudo, bife crudo, que es bife crudo, ah, la carne cruda, bueno, es que lo que pasa es que le puse una textura que me ha parecido buena, se llama, como se llamaba, pixie, creo que si se llama pixie, este creo que no, no he encontrado otras texturas, creo que esta va a ser una textura buena para la serie, me ha gustado un poco, miren, lo mas padre es esto, de como se va poniendo cuando vas cortando, tablas de roble, se ve muy padre la madera, se ve muy, muy, chevere aqui la tierra, los, los arboles son muy padres tambien, ahi vemos algunas florecitas, ahi vemos la vaquita, la vaquita no me gusto tanto, este, tiene un diseño muy, muy facil, y asi que no esta tan padre que digamos, pero bueno, este, vamos a, vamos a, ya saliendo de eso, vamos a empezar con el episodio de hoy, eh, en el cual vamos a seguir con la casa, no, es cierto, vamos a, picar un poco aqui, que, que no se todavía si sea piedra, o sea, o sea, diorita, o quien sabe que, creo que si es piedra, a ver, andecita, no, a ver, si parece que si es piedra, diorita, no, andecita, adoquín, es adoquín, adoquín la piedra, si mas no recuerdo, si, es piedra, es que todavía no me acostumbro a las texturas, ahi, parece que estoy enfermo, estoy muy ronco, parece que estoy enfermo el dia de hoy, ok, entonces, vamos a, vamos a continuar un poco con la casa, y despues vamos a ir a, a mirar un poco, o ya que aqui, pues, si me va, si me va a hacer mas dificil estar mirando, no tengo pala, eh, tengo que fabricarme una, donde esta la mesa de crafteo, no la he puesto, aqui esta la mesa de crafteo, la mesa de crafteo se ve muy, muy genial, botas de cuero, ok, ya tenemos para botas de cuero, ya tenemos para pulvo de hueso, lógicamente, para gorra de cuero, uh, tenemos que botar unas bajitas para hacernos un armador de cuero, eh, corta piedra, no, no, que ocupaba, que ocupaba, ocupaba una pala, aqui esta, pala, no me, lo que no me gusto mucho son las herramientas, las, las, tanto las herramientas como las armas, ya que se ven muy raras, con este, paquetes de texturas, uy, uy, casi me caigo por alla, este, este, se ven muy, demasiado raras, eso fue lo unico que no me gusto, ay, parece que estoy enfermo, estoy medio ronco hoy, que raro, uy, salte, salte, salgas, malditos, salte, que parte de salte, no entiendes, esta es mi casa, no la tuya, ah, salte, un pollo, pollitos, ok, este, ahi nos, ahi quitamos un de mas, a ver, donde esta la tierra, vamos a ponerla aqui, que ya tenemos, ok, quitamos esto de aqui, quitamos esto de aqui, quitamos esto de aqui, si oye, mi voz es un poco ronca, ah, no es, no es porque esta enfermo, yo tampoco se porque sea, pero no estoy enfermo, eh, ok, flecha, no, criado king, esto aqui, esto aqui, miren, se va a ver muy padre la casa, va asi, esta, esta textura me uso para una serie de computadora, ah, pero no se si esta para computadora, espero que, yo espero que si, porque voy a ver si saco una serie, otra serie en computadora, ya cuando termine minecraft y nada mas, que ya no me queda mucho tiempo, ya, ya casi me voy, eh, no se si me vaya igual mi computadora, no se si mis papás me deje, pero bueno, este, vamos por aca, uy, nos vamos con eso, y bueno, no se ve tan, no se ve tan mal aqui, y abajo, vamos a seguir picando un poco aqui, a ver si tenemos antorchas, si tenemos antorchas, si tenemos antorchas, ok, picamos aqui, picamos aqui, picamos aca, picamos aca, picamos aca, turururu, uy, eso que es, ah, creo que es hierro, si, este debe de ser hierro, se ve muy raro, de hecho, si se vería como, si se ve así algo de plateado, no, no como se ve en el minecraft rosado, ojo, que se ve mejor aquí, aquí con este paquete de texturas, no, había otro juego similar a minecraft, que se llamaba survival craft, en lo personal no me gustó, eh, era muy, era, si minecraft es ilógico, el survival craft es mucho mas ilógico, porque ahi sin, los arboles tardaban mucho mas tiempo en caerse, de hecho creo que, de hecho a veces ni se caían, ay, que, que paso, donde esta la pala, donde esta la pala, cuando ocupamos la pala no la tenemos, aqui esta, ok, ya la tenemos, tenemos un monton de grava aqui, y un monton de grava significa muchos problemas, ok, eso que se necesita, no, de ahorita no, mineral no, adoquín, aqui esta, les digo, todavía no me acostumbro a este paquete de texturas, asi que, no me vayan a estar criticando de, ay, es que no sabes que, no sabes que minerales es, es facil, pues, si, es facil si, si ustedes ya se acostamos a la textura, pero, cuando, uno apenas acaba de agarrar una textura que no la ha visto, que no, bueno, que si la ha visto, pero que no la ha probado por mucho tiempo, pues, si, es muy dificil, tenerla, muy, muy dificil que, saber que minerales cada cual, pero la grava si se, si parece mucho grava, ven, esa es grava, esa también es grava, la grava ahora si parece grava de la vida real, ok, ponemos, ponemos adoquín aqui, ponemos aquí, adoquín aqui, y ahí hay acá, arriba que hay, hay luz, ah no, pensé que había dejado una antorcha, ya dije, ya, desperdicé una antorcha, ok, quitamos esto de aquí, quitamos esto de acá, ponemos una antorcha aquí, a ver si no nos cae en nada, bueno, ya, bueno, parece que no, aquí bajamos un poco, escucho agua, espero que ahorita no, no me vaya, escucho un zombie, creo que llegamos a un, una cuevita, hay que ser muy percavizos aquí, salvense quien puede, no, es cierto, no, pero si hay que ser muy percavizos, porque aquí tiene que haber creepers y los creepers luego me espantan, bueno, saben que voy a quitar eso, voy a ponerle la crucecita a esta, aunque no, aunque, porque me sirve más para mirar, no, y no me gusta que se vea el maldito círculo ahí en la pantalla, de hecho, creo que se lo puede, creo que se le puede bajar el, creo que se le puede quitar el círculo, este, no, no sé, no me acuerdo bien si se le puede quitar mediante quien sabe qué, pero creo que sí, hacemos aquí, seguimos aquí, 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 yo lo que no me gusta de esta curiosidad es que luego te sales del Minecraft y pues te carga menos objetos en el inventario, quitamos este de carbón, quitamos este de carbón, y bueno, este, vamos a salir, este, necesitamos salir, no, es que ya me perdí, ah, aquí está, aquí está la salida, ok, dejamos un poco, ponemos un poco de adoquina ahí para que no se me suban los monstruos, hay que poner escaleras, eso sí, no me gusta estar brincando aquí, de hecho, en computadora sí es más fácil, pero aquí, aquí tienes que estar, este, picándolo constantemente y pues te tardas algo en brincar, lógicamente, vamos, vamos, hoy no puedo brincar aquí, ven, a eso me refiero, ok, ahora que tenemos que hacer, ah, sí, vamos a poner el horno, ¿dónde está el horno? está, el horno aquí, vamos a poner tres hornos de un lado, tres cofres del otro, cofres, cofres, aquí vamos a poner la, no, 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 ok, no, 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 bueno, ahora que, 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 ay, me, no manches, me, se me están quitando los pensamientos ahorita, bueno, no sé qué hacer todavía, cómo poner las cosas, miren, el horno también se ve padre así, es que no, no vi la textura completa, pero sí vi la, los esenciales, ok, este, ¿qué es esto? ah, sí, vamos, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, ¿dónde está? puerta, no, aquí está, puerta, quítate, que de aquí, pinche pollo, órale, ja, pollos, ok, vamos a dormir, hay que dormir un poco, ya que, si no dormimos, este, pues, nos van a, vamos a, estar rodeados de monstruos en un santiamén, de hecho, tenemos que terminar el techo, eh, ¿tenemos cofres? no, no tenemos cofres, así que hay que fabricarnos un, unos, pensé que era una araña, ay, ando bien tromado, ya que unas arañas del episodio anterior, tijeras, no, espada de hierro, tales, pero no, estamos buscando esto, estamos buscando cofres, tres, dos, tres, cuatro, por eso tenemos suficientes, creo, eh, es que tenemos que guardar un montón de cosas, porque, si no, nos vamos a llenar, a llenar el inventario, ok, cofres, de este lado, y bueno, seguimos, este, con el episodio, este, lo siento por ese pequeño corte, pero es que, estaba haciendo mucho ruido por donde estaba grabando, entonces, tuve que cambiarme de lugar, para, a donde hubiera menos ruido, ok, ¿qué vamos a guardar? no tengo idea, eh, primero, ¿qué es esto? ah, sí, este es hierro, este es hierro, este lo vamos a guardar aquí, y carbono también aquí, eh, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué es esto? no tengo idea, eh, no, es que no veo bien los ítems, a ver, déjenme quitar la textura, y se me reinició el Minecraft, y aquí está, ok, ahí está, bueno, sí cambió mucho, sí cambiaba mucho la textura, aunque tengo que irme acostumbrando a ella poco a poco, así que, ahorita, no es para estarme acostumbrando, vamos a poner esto aquí, y bueno, este, el otro día estamos viendo Alex, este, y que no era solo un, que no es, que no es solo un nuevo skin, sino que es un modelo de, de skins, miren aquí, ok, entonces vamos a poner a, hay que poner a, a cocer algo de carne, por aquí, eh, esto por acá, por acá, por allá, ok, aquí está, bueno, esta cocería carne, eh, a ver si, qué sigue, qué sigue, qué sigue, eh, no sé, aquí todos los bloques, 25, sí, todos los bloques que no estén, que, que hayan minado, o que no necesiten, malditos, malditos niños, los de la casa del lado, me cambié de lugar, para que, no se escuchara precisamente, ruido, y aquí, también se escucha ruido, ok, entonces, tenemos dos puertas, un, es que una es para el patio, que no entiendo por qué, voy a ponerlo en el patio, pero bueno, mhm, mhm, mira, lo más conveniente de esto, sería poner, la entrada por acá, las camas por aquí, y un cofre encima, bueno, aquí, vamos a, vamos a ver, qué podemos hacer, bueno, hay que ponerlo, como digo, porque luego me quedo con el pendiente de que, pero cómo va a quedar, a ver si lo hago, ok, adoquina aquí, esto aquí, esto aquí, esto acá, esto acá, ok, ahora subimos, y creo que se, creo que se ve mejor, sí, se ve, se ve, se ve algo, se ve mejor, ok, entonces, ya está, ya está, ya está, ya está, no, todavía no está, todavía no está el bife, tengo que decir, tengo, hay que decir a Mojang que su traducción de fil, de filete está mal, porque en realidad, no es bife, es filete, aunque, lo que no entiendo es por qué está mal, si, se supone que se basan en el, las traducciones se basan en el de computadora, ok, ahora vamos a hacer otro cofre, este es de, de minar, ah, este es de drops, sí, de drops, creo que de drops, pues sí, de los, de lo que nos golpean los monstruos, o los, bueno, los mobs, ok, esto por aquí, esto por aquí, por aquí, por aquí, que más, que más nos sorpean, creo que sería todo de eso, aquí quitamos el bife, es que sí, se escucha muy raro, se escucha muy raro, que andes, oye, ya, oye, tienes bife, pues, se escucha increíblemente raro, ok, el techo, me lleva la chingada, ¿por qué hay monstruos, por qué se me acercaron los monstruos? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Me lleva? ¿Dónde está el maldito monstruo? Bueno, así que, en lo que está, en lo que no podemos, me lleva, tenemos antorchas, sí, tenemos antorchas, ok, hay que poner una aquí, una aquí, una aquí, y una aquí, ok, y en lo que están los monstruos cerca, vamos a quitar eso de aquí, vamos a sacar, que, no, esta, esta me gusta más que la otra, ok, Ah, pero ocupamos el cortador de piedra, ¿no? Sí, ocupamos el cortador de piedra, un, dos, tres, cuatro, ok, con eso es suficiente para el cortador de piedra, esto aquí, esto aquí, esto que es, los dios de piedra, pero no tenemos piedra, ¿sí? Ah, ah, eso también sirve de piedra, andecita pulida, losa de piedra, andecita pulida, vamos a poner andecita pulida, me gusta mucho la andecita pulida, bueno, de hecho, me gusta más el granito pulido, no sé si sea de granito, creo que sí es de granito, pero me gusta más que la andecita, uy, ok, la tiné, la tiné, ahora hay que ponerlos el split, que lo quité hace rato porque se me, se me, se me hizo lo que les digo que no me gusta, de que se quitan algún, se quitan algunos ítems de la mano, no es de que se quitan, sino que es, sino que, no sé, sino que ya no puedes llevarlos, ¿dónde cayó? Aquí está, ok, estoy escuchando ruidos de Stannis como si estuviera estrangulando a alguien, ah, no, es, ah, no, es un, es un, es un, es un popote, es que parecía, yo pensé que estaban estrangulando a alguien, dije, eh, qué ríos, ¡tan extraños! ¿Qué? ¿Qué? ¿Fue eso? No manches, me espanté, me espanté, pensé que era un creeper, dije, ya me voy a explotar, no, no pienses, es un creeper, pero, ¿dónde está el maldito? Ahí, ahí debe estar, ¿ves? A esto para allá, que te mueras, me lleva la fregada, que te mueras, ok, ahí lo tenemos, este, ahora vamos a dormir, a ver si nos deja dormir ya, y dormimos, porque mañana será un nuevo día, ya, ahí lo tenemos, voy a procurar, a estar subiendo, no, ¿dónde estás? Aquí está, voy a estar procurando, voy a estar, voy a, voy a, voy a estar procurando, voy a procurar subir videos de, de, players versus players, eh, y, y dirán, ¿eso con qué se come? bueno, no se come, se, se participan ellos, bueno, es, los players versus players son, son servidores, efectivamente, de Minecraft, donde puedes jugar con otras personas, pero, eso, son, de, tienes que, ¿cómo se dice? Tienes que combatir a los demás, por ejemplo, el de, en capturar la bandera, o, ¿qué sé yo? o, en los juegos del hambre, que son, esos son juegos, players, juegos de players, contra players, ok, entonces, necesitamos esto aquí, toca, eh, bajamos, ok, me caí, entonces, creo que, creo que ya estoy listo, tal vez, para la textura, no, no estoy listo, todavía, tengo que adaptarme a la textura, primero, jugando, a otro mundo normal, y después, adaptar, y después, lo usaré en la, en la serie, porque, en serio, me estaba confundiendo mucho ya, escucha algo, miren, carne, más carne podrida, o, o, roto en flesh, como le quieran decir, ok, entonces, esa vez, acabo de comer, y, 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 enseñanzas de minecraft, hazte náufrago, para que, para que después, puedas, este, hazte náufrago, para que después, seas millonario, si, muy buena enseñanza, no, ok, quitamos esto aquí, esto aquí, esto es lo que me gusta, del pocket edition, que, que no te da, que, aunque, este, y, aunque estés abajo del agua, te va a picar, el mismo tiempo, ok, apúrale, ahí lo tenemos, ya nos quedamos, ya nos podemos quedar atorados, ahora vamos a quitar esto aquí, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, creo que hasta me pica más rápido, cuando estoy abajo del agua, mira, ah, no, me pica de la misma forma, quitamos esto aquí, quitamos esto de acá, 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 ok, ya lo tenemos, ya lo tenemos, miren, esa arena, no la voy a quitar, esa arena se ve muy, muy bien ahí, de hecho no, si hay que quitarla, después vas a estar combatiendo monstruos, y te vas a caer encima de ella, así que, preferiré quitarla ahorita, ¿en serio? no, ok, vamos a quitar toda la arena posible, quiero hacer un techo, de que se haga mi, a mi caseta provisional, por aquí, por aquí, y creo que ya con eso, con eso sería suficiente, creo que hasta me pasé, pero bueno, este, vamos, vámonos por acá, de lo que, de lo que se ocupó, encontrar es, una playa cerca, o una, o, un desierto cerca, ya que, pues, ya me llevé toda la arena, de ese laguito, y, y ya no voy a poder, este, tener más arena, así que, tengo que aprovechar toda la arena, al máximo posible, azúcar, no, horno, bueno, vamos a poner a coser aquí, a coser, vamos a poner a fundir aquí la arena, tenemos, carbón, disponible en la mano, este carbón, este carbón aquí, este carbón acá, este acá, 8, no, se hace nada más, se crafteó, ok, me lleva otra vez, esto, ahí lo tenemos, ok, es que me, me desespera, que se me ponga, algo chiquito, o, eso, ok, vamos aquí, a ver, cuántos de carbón ocuparemos, ocuparemos, al menos unos, 3, no, 4, 4, 3, 4, ahí lo tenemos, y pues dejamos eso fundiendo, mientras nosotros vamos a minar, este, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, bajamos, 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 me lleva la fregaza, con ese maldito, zombie, ay, no tenemos carbón, ok, este, sí, sí, zombie, así que hay que, minar primero, un poco de carbón, y ahí lo tenemos, ahora hay que irnos, aquí, a este hoyo, porque, el hoyo es chévere, no, es cierto, este, ahora nos vamos acá, acá, nos soltamos la gravaza, para poder hacer eso, así que, hay que conseguir esa gravaza, en serio, no, ok, ponemos esa antorcha aquí, aunque no sé para qué, vamos a quitarla, mejor, hay que desperdiciar la antorcha, ya que no tenemos madera, en este momento, y ahí quiero, a por un poco de madera, pinche madre, hay un montón de, monstruitos aquí, ay, 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 casi, casi muero, casi muero, hay que subir, tierra, tierra, dije, casi, da un infarto ahorita, es más, hasta se me bajó la vida ya, vamos, sube, 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 ese es el diablo, ese es de, ese es, ese es del diablo, eh, ese es del diablo, no pensé que fuera a haber tanto monstruo ahí, y pensé que solo eran dos zombies, ah, pero por supuesto, los creepers no tienen que hacer ningún ruido para no detectarlos, eh, solo, el único ruido que hacen es cuando ya van a explotar, y eso sí, y eso sí hace, porque luego tengo, luego no, luego no hace ningún ruido, y solo te vienes enfrentando atrás, si tú, qué demonios, ok, tenemos once ladrillos, no sé, entonces, ah, diorita, 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 se nos olvidaba la diorita, eso sonó como de ahorita, no diorita, ok, vamos, seguimos bajando, así que ya tenemos una mina de diorita, picamos por aquí, picamos por acá, 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 y creo que con esa sería ya suficiente, pero no es de ahorita, ¿o sí? A ver, no, no, no creo que sea de ahorita, lo que estábamos usando hace rato, era, más bien, andecita, ahorita lo checamos, porque si, no era de ahorita, eran de cita, aunque igual tenemos las dos aquí, abajo, que seguimos picando por aquí, me cago, ¿no tengo otro pico? no, no tengo otro pico, aquí hay que subir con un hacha, porque así nos podemos defender más fácilmente, se hizo de noche, se hizo de noche, se hizo de noche, ven, ¿qué les dije? ven, ¿qué les dije? ok, dormimos un poco, ya sé que eso fue atrasado, pero bueno, ok, aquí, acá, y por qué ya, azúcar, no comamos azúcar, ladrillos, no, así, ven, es andecita, y la puedo craftear, es lo peor del, y la puedo craftear, es lo peor del caso, andecita pulida, ajá, por aquí, por aquí, por acá, y también por acá, ok, ¿y ahora qué hacemos? tengo una idea, y si ponemos aquí para que sea de 3x3, sería buena idea, ok, ahora hay que subir con tierra, y ahora hay que, no sé qué hacer, ahora hay que, ¿dónde está? ah, ladrillos, de veras, aquí no es, es acá, un, dos, tres, cuatro, cinco, a ver si con esos, es suficiente, ok, ya lo tenemos, hay que recoger los ladrillos de acá, hay que recoger el cristal de acá, hay que volver a subir, maldita araña, malditas arañas, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás araña? ok, ay, no tenemos pico, nos olvidó el pico, boing, boing, no, es cierto, sería bueno que sí, pasara eso, ahí no tenemos, no tenemos tampoco, de estas, de esta madera, así que hay que quitar un poco de acá, ahí ya la vi, vamos a ver si le doy, tengo una puntería pésima a veces, y a veces una puntería buena, ven, esa es la buena, y ahí viene a atacarme creo, ah no, no te muevas tanto, uy creeper, creepercito de, la muerte, ahí, ay me lleva, ahí estás, ahí, me, me lleva, ven, tengo, a veces tengo una puntería, bien pésima, aquí, y se me acabaron las flechas, no me digas eso, ahí lo tenemos, así se mató un creeper, tienes que esconderte debajo de un árbol, para poderlo matar, en serio no, es que no tengo espada, así que, no quería acercarme mucho a él, uh, nos dio la semilla, dedo luego, ok, ahora vamos a prestar madera, y ahora vámonos para acá, no sé que estoy cantando, pero bueno, ok, pico, taso, ok, por acá, por acá, por acá, así, aquí, 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 acá, ok, y hay que poner más ladrillos acá, y creo que me está quedando muy mal la casa, pero, pero, no creo, y aquí, y ahora quitamos esto acá, y ahora nos bajamos por acá, y ahora ponemos la espalda acá, y ahora ponemos el cristal acá, qué aburrido, parece que así está bien, y bueno, nos quedó, algo rara la casa, pero bueno, eh, hay que seguir poniendo el cristal acá, recuerden que esta es una casa de provisiones, aunque le he dedicado algo de tiempo, pero es una casa provisional, ok, le he dedicado más tiempo en las series a mi mina, pero, a mis minas, pero, no importa, ok, ahora, un, dos, y dan, si tienes ya hierro, ¿por qué no te haces una espada de hierro? ¿por qué no se me da la gana? ¿en serio? no, es porque no me quiero gastar todavía ese hierro, aquí todavía, aquí, y no te da mucho, no, no, aquí no hay, no hay, no hay, no hay, no hay mucho hierro a menudo, así que, hay que estarlo, guardando, para ocasiones especiales, aunque, sí, después usaré hierro, ¿saben qué faltaría aquí? un glowstone, sí, se vería, se vería mejor, si hubiera, si tuviera un glowstone ahí, creo, aquí creo que todavía no se puede tintar, el, cristal, creo que todavía no, a ver, no, todavía no, ¿qué es esto? ah, sí, vía, vía, no sé para qué nos dan todo esto, ¿por qué no mejor nos dan lo, nos dan lo que ya podemos craftear, lo que ya estamos más próximos para craftear, porque, miren, sin duda, eso es lo que no me gustó, de que tiene un montón de cosas, ahora salimos, y, bueno, creo que ya despediré el episodio de hoy, espero les haya gustado, ahí, se me legió, espero les haya gustado, y si les gustó, den ahí, comenten, suscríbanos, compartan, y suscríbanse para seguir con el canal, y con la serie, y gracias por ver este video, y hasta el próximo video, cacería mortal de puercos, uy, uy, no te me escapes, no te me escapes, no te me escapes, no te me escapes, en el próximo video, nos vemos, la próxima vez, Gracias.